De un proyecto de Sánchez con los separatistas y Podemos bloqueando España o de un proyecto que pone en marcha a España y a Europa. Eso es lo que nos jugamos y os pido a todos que cojáis la papeleta naranja, la que os he enseñado, y que votéis doble. Sánchez a tu casa y Ciudadanos a la Moncloa. Ese presidente mintiendo, jugando con el dolor de las víctimas contra la violencia machista. Un pacto de Estado que en vez de ejecutarlo en Andalucía se lo guardan en el cajón. Tenemos que echar a Sánchez. Es una emergencia nacional echar a un personaje que es capaz de mentir con la violencia machista en un debate electoral con nueve millones de espectadores. Go home, fuera. Haz que pase pronto. Y os prometo, os voy a prometer aquí, porque prometo pocas cosas, pero las cumplo. Os prometo que si hay un solo escaño más para echar a Sánchez y para que lideremos el 29 de abril una mesa de negociación para liderar un gobierno, lo haré. No vamos a dejar pasar la oportunidad. No voy a mirar a los ojos a mis compañeros ni a los españoles dejando pasar esa oportunidad. Como ya ha hecho Juan, como ya hemos hecho en Cataluña con Inés, vamos a darle la vuelta a la tortilla. Sí que se puede, claro que se puede. Lo que hace falta es tener un par de razones para hacerlo. Así que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!